Buenos días para todos. Hoy te invitamos a disfrutar de las presentaciones que hemos preparado relacionadas con los temas que hemos estado trabajando en clases a lo largo del mes de abril. Como en este mes celebramos el Día Internacional de los Niños y las TICs, invitamos a Ángela Marzo, encargada del programa de Q para Latinoamérica, para que nos expliquen qué consiste este programa. Muy buenos días, mi nombre es Ángela Marzo, soy la representante para Centroamérica y el Caribe del Instituto de Q y del programa de Responsabilidad y Ciudadanía Digital. Desde las primeras conversaciones con el equipo de informática del Colegio Bilingüe New Horizons, Emanuel y el profesor Raúl, hay palabras de la visión del New Horizons que me han impactado, entre ellas ser primeros, innovadores y revolucionarios y esto es lo que han demostrado. Siendo el colegio pionero en la implementación del programa de responsabilidad y ciudadanía digital, ya por tercer año consecutivo para todos los niños entre 8 y 12 años, este colegio, el Colegio Bilingüe New Horizons ha logrado mantenerse por tres años consecutivos en los primeros lugares a nivel internacional y en este año en el segundo lugar. Entonces, para mí es un honor y es un orgullo también para la República Dominicana que nosotros tengamos los logros que estamos presentando y mucho más en este momento, ya que comenzamos antes de la pandemia, ahora que la virtualidad se ha convertido en una realidad para todos, ya nuestros niños están educados, concientizados, sensibilizados en lo que significa el uso responsable de la tecnología, con criterio, con empatía y de hecho acá tenemos a Isabela María, que es una representante de los logros y de esas competencias digitales que hemos estado fomentando. Hola, mi nombre es Isabela Perdomo y a mí me gusta DQ World porque a mí me enseñó a cómo comportarme en internet. Mi competencia digital favorita es la empatía digital porque te enseña a ponerte los zapatos de las otras personas y así tú puedes tratar a las otras personas como quieres que te traten a ti. Mi personaje favorito fue Nana porque ella siempre le dijo a los demás cómo comportarse de una manera respetuosa y tranquila. Todo lo que aprendemos en el día a día dentro del colegio nos prepara para tener éxito en todas las áreas, tanto en el presente como en el futuro. Hola, mi nombre es Natalia Gómez y he graduado de U-Horizon en el año 2020, así que hace un año y ahora estoy estudiando a Drexel University, majoring en virtual reality y immersive media. Y mirando atrás, creo que a lot de lo que hice en New Horizons realmente influenció mi career choice. I took a lot of the IT electives offered at school and I developed my programming skills and I realized my interest for digital media and I also realized how we can truly revolutionize the world as we know it with technology. At some point during high school, I started really getting into virtual reality and I was blessed with the opportunity to explore the field in Global Expo. So my project was virtual reality therapy as a tool for physical rehabilitation and that was really fun. I really learned a lot. And if anything, I'd like to leave you with this. The world is changing and it is time to be innovative and creative and take risks. So be ambitious and use the resources that you are being offered right now to prepare yourself for this new world that is currently emerging. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ven muy cansada y parece enferma. Un callado niño los escucha hablar. No sabía nada, él quería ayudar. Los ojos no invernan, las aves no emigran, bla, 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 mientras la miran. Su cielo está gris, no es azul ni claro, su mar está sucio y los peces pálidos. Promete querido amigo cuidar la tierra, reciclar, ahorrar, siempre protegerla. En el colegio se nos enseña a respetar las ideas de los demás mediante los diferentes tipos de citación y también se nos motiva constantemente a desarrollar el pensamiento crítico, nuestra imaginación y nuestra creatividad mediante la lectura. Por esto, en honor al Día Mundial del Libro y de los derechos del autor, escucharemos al escritor Yuan Liao con un mensaje para todos nosotros. Hola, yo soy Yuan Liao, soy autor de literatura infantil y quiero invitar a todos los estudiantes de New Horizons a que celebremos el Día del Libro y la Lectura. La lectura de los libros nos desarrolla la imaginación. Por ejemplo, este libro, cuyas páginas están en blanco, ¿qué pasaría si le metemos un poquito de imaginación? Pues que el libro empieza a cobrar vida, empieza a tener ilustraciones, vida. Y si le agregamos un poquito más de imaginación todavía, el libro entonces tendrá color. Eso es lo que hace la lectura. La lectura nos da colorido a nuestra vida. Y eso es debido al poder de la imaginación que podemos desarrollarla leyendo muchos libros. Te invito a la lectura y a los libros. Como todos podemos ser grandes lectores y escritores, en esta oportunidad Camila Reyes de Quinto Uno presentará el cuento que escribió en su clase español. Hola, mi nombre es Camila Reyes y hoy voy a estar explicando lo que hicimos en clase para crear un cuento y aprender sobre ello. Primero nosotros aprendimos lo que era un cuento, las partes del cuento y sus características. También leímos varios cuentos en clase. Luego abrimos un pad donde todos los estudiantes iban poniendo sus cuentos y nuestra profe verificaba si todo estaba bien. Después de eso hicimos una corrección final y lo pasamos a Story Jumper. Nosotros aprendimos en Story Jumper cómo poner escenas, personajes y grabar la narración. Y luego de eso hicimos una lección de cuentacuentos. Vimos un video de una mujer haciendo un cuentacuentos. Leímos algunas estrategias de cómo hacer nuestra narración de cuentos más interesantes. Después de todo esto, yo hice mi cuentacuentos. Y así fue que aprendimos todo sobre los cuentos. Bye. Hace cien años, Campeche entró en guerra por la llegada del terrible monstruo Sinara. Sinara es el monstruo más poderoso de todo Campeche. Es su rojo, gigante y muy, pero muy poderoso. Y por él, Campeche es de nada más que peligro. La princesa mía, que tiene piel clara, hojes azules claros y era muy valiente. Después de ser capturada por Sinara, ordenó despertar a alguien para que esté a cargo y que pueda salvar Campeche. Y esa dicha persona es... ¡José! José era un guerrero. Campeche confiaba en él, pues había demostrado ser fuerte y valiente en todo momento. Mientras tanto, Sinara colocó monstruos por toda la ciudad. Para poder intentar vencer a José, José va cumpliendo diferentes retos que la princesa mía le pone para prepararlo y así llegar al punto final que esté rotando a Sinara. Él pudo derrotar las peste adivinas y buscó lugares para recordar lo que había pasado. Solo faltaba el terrible monstruo Sinara. Él llegó al castillo y unos monstruos lo dejaron pasar. Pero no todo era tan fácil. Había muchos puertos para entrar y desafíos. Cuando José por fin llegó al trono de Sinara, ahí estaba Sinara con la princesa mía. José intentó, él intentó vencerlo, pero era demasiado poderoso hasta que se le corrió una grandiosa idea. José trajo al castillo toda la gente que había conocido en Campeche. ¡Toda! Cuando llegaron todos, comenzaron a luchar y a pelear y a pelear ¡Pum! 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 Y por fin pudieron derrotar a Sinara. ¡Yupi! Gritaron todos. Campeche fue salvado y ya no había peligro. Descansaron a la princesa mía y todos vivieron felices en el castillo. Todos los monstruos y las especias divinas desaparecieron. Pero aún había que tener cuidado porque nunca se sabe lo que había. ¡Fin! El mes de abril está cargado de mucha importancia histórica en nuestro país pues nos recuerda a la Guerra Civil Dominicana. También conocida como la Revolución del 65 o la Revolución de Abril. Te invitamos a disfrutar esta cápsula histórica preparada por nuestros compañeros de Santo Domingo. Hola, mi nombre es Odefo Collins y en esta cápsula histórica hablaremos sobre la Revolución del 24 de abril de 1965. Luego de la caída del dictador de Trujillo se realizaron nuevas elecciones democráticas que no se habían realizado hace mucho tiempo y el triunfador de estas elecciones fue el candidato Juan Bosch. Después de siete meses de estas elecciones se notaron grandes cambios pero a pesar de estos cambios se realizó un golpe de Estado en contra de Juan Bosch lo que le produjo temor al pueblo de comenzar una nueva dictadura. La Revolución del 24 de abril tuvo lugar principalmente en la capital del país que en el momento era Santo Domingo y las personas que anhelaban luchar por la causa tenían que trasladarse a 60 Domingo para luchar por ella. Para continuar con esta cápsula histórica analizaremos esta pregunta ¿Cómo se sentían los alumnos frente al encierro de la Revolución del 24 de abril de 1965? Para dar respuesta a esta pregunta le daremos la palabra al escritor César Sánchez. Gracias Rodolfo y es una interesante pregunta porque la Revolución de abril de 1965 como tú bien dices ocurre en el centro de la capital básicamente la parte norte y lo que es la zona colonial la zona intramuro es decir que el encierro de los chicos y las chicas en sus casas básicamente ocurre en la capital de la república no ocurre como ahora en medio de la pandemia que es un encierro total en casi todo el país el libro Mami porque no hay clases en abril que trata sobre este tema lo que observa es un ángulo inédito de esa situación puesto que aunque hay muchas cosas parecidas en el encierro los chicos no podían salir a la calle no podían divertirse en las calles no podían jugar no podían ir a la escuela no tenían una vida normal igual que muchos adultos entonces este libro lo que trata es cómo enfocaban los chicos la Revolución de abril desde sus ojos infantiles porque una cosa es que los grandes los adultos entiendan la guerra y otra cosa es que los chicos no entiendan por qué no hay clases por qué no pueden salir a la calle por qué no pueden volar chichigua por qué no pueden jugar las rayuelas saltar el trúcamelo por qué no pueden tener una vida normal además se preguntaban por qué no hay clases en abril se supone que las vacaciones no son todavía entonces este libro lo que trata es la historia de la guerra de abril es el momento tan importante de nuestra vida moderna porque hemos tenido tres grandes momentos históricos de contienda que es la independencia la guerra de la restauración y la guerra de abril del 65 que fue el último conflicto bélico bueno este libro lo que trata es el asombro de los chicos ante esa situación viendo el desmejoramiento de las condiciones de vida de su padre que no se afeita que no sale al trabajo que es soldado pero no está asistiendo al cuartel y escuchando también los ruidos de los aviones el estruendo las conversaciones bajitas de los adultos para que los chicos no se entiendan y todo ese mundo que envuelve una contienda bélica que envuelve un tema tan tenso para los adultos en medio de eso los chicos encerrados en las casas con sus padres están expuestos a esta situación el libro mami porque no hay clases en abril lo que trata es de tratar de enfocar el encierro de los chicos y no solamente el encierro sino la capacidad de ellos responder ante ese problema como niños porque todos fueron afectados con esa situación tanto los adultos como los chicos y una pregunta que se hacen los chicos en el libro contra quienes peleamos porque se supone que en una batalla lo más normal es que tú pelees contra un enemigo contrario contra un beligerante extranjero contra una tropa de invasión no se supone que tú pelees con tu vecino con tu amigo con el compañero de trabajo de tu papá en la milicia entonces me propuse en este libro darle a los chicos una visión desde su propia óptica desde sus propios ojos infantiles de ese momento histórico del país wow de verdad que es un interesante libro y de verdad que puedo decir que capta el momento en que vivías de sus niños gracias por la tan asombrosa opinión que usted acaba de dar sobre el movimiento y el aspecto que tenía el libro o la participación que tenía el libro sobre esa revolución gracias a ti Rodolfo y gracias a la comunidad de lectores de este de este colegio por la invitación un privilegio y siempre pueden contar conmigo como autor o como ciudadano uno de los lugares más emblemáticos y representativos de esta revolución es el puente Duarte donde las tropas que luchaban por la causa para defender la constitución se dirigían para impedir que las tropas enemigas se movilizaran hacia el centro de la ciudad uno de los personajes y combatientes más reconocidos de esta revolución debe de ser el coronel Francisco Alberto Camaño Odeño quien dio su vida por la causa quien dio su vida por defender la constitución como alumnos del colegio Billing on the Horizons hoy nos toca velar por la constitución de nuestro país para que al respetarse la misma también sean respetados los derechos de cada ciudadano y serán los valientes hacemos nuestro canto con vida y nación y de pronto a los pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús salve al pueblo que es trepido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió que es trepido en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo vivir más es que ya la insufica y brava siempre fin la gente el sarán que es que es que es que es que es que es la gente que es la gente que es la gente la gente o say can you see by the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming And the rocket's red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there Oh, say does that star-spangled banner yet wave For the land of the free and the home of the brave Solo alcanza la cima y la gloria La grandeza y el más alto ideal Que llenara en él las historias Ella es el honor nacional Una chispa de luz en Granada Pero suele estar hoy en este mes Esta escuela con ellos formada Fue un sueño perdido en su ser En su lema, montana, su invento, en su estrella, en nuestra realidad, esta escuela es parte del momento para toda la ciudad. Sus banderas y yo santicemos, a la llor de la Irán Colón, la triunfismo que todos cantemos, con la chistra de luz en la luz, ella nunca jamás olvidemos, que la escuela es parte de ayudar, donde hoy todos juntos crecemos, New Horizons en vez de cantar. Cuando llegan y tardan su encante, no me lleven el mundo del pan, de mi mente orgulloso apartarme, mis recuerdos de ti no podrán. Solo alcanza la cima y la gloria, la grandeza y el salto ideal, que le da las entiendas historias, que grandece el honor nacional.